TEDIC presenta Parlamento Abierto ¿Qué es una ley? Una ley es una regla o norma votada por la Cámara de Senadores y Diputados y aprobada por el Presidente de la República. ¿Cómo se origina? Una ley puede originarse en cualquiera de las cámaras del Congreso propuesta por los senadores y o los diputados. Desde el Poder Ejecutivo, por iniciativa popular, desde la Corte Suprema de Justicia y en otros casos previstos en la Constitución Nacional. Para que una ley sea aprobada y promulgada, debemos presentar el proyecto de ley en la Cámara de Origen y una vez aprobado, éste pasará inmediatamente a la siguiente Cámara que se encargará de revisarlo. Una vez aprobada por la misma, quedará sancionado y pasará al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo prestara su aprobación, lo promulgará como ley y dispondrá su publicación dentro de los cinco días hábiles. Si el proyecto de ley no fuese objetado ni devuelto por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Origen en el plazo de seis días hábiles, se considerará aprobado por él mismo. Cuando un proyecto de ley aprobado por una de las Cámaras es rechazado totalmente por la Cámara Revisora, éste volverá a la Cámara de Origen para una nueva consideración. Si el mismo es aprobado por mayoría absoluta, pasará de nuevo a la Cámara Revisora, la cual sólo podrá volver a rechazarlo por mayoría absoluta de dos tercios y de no obtenerla se considerará sancionado el proyecto. El Poder Ejecutivo podrá enviar al Congreso hasta tres proyectos de ley para su tratamiento urgente. Una vez que la ley es aprobada por todas las partes, la ley debe ser publicada. Parlamento Abierto Es una iniciativa de TEDIC.